Miguel Ayun ¡Se viene el disparo! ¡Remata! ¡Qué golazo el que acaba de clavar, por favor! ¡Fue un cañonazo! Le pegó con mucha fuerza, le pegó de larga distancia Hizo un gol espectacular ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? ¡Fue ya golazo! Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes ¡Estos son los zapatazos que nos gusta Berberito! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos